La estadía de la China Suárez con sus hijas y su mamá en Punta del Este luego de recibir la Navidad en Chile junto a Benjamín Vicuña, 40, Eugenia, China, Suárez, 26, voló con destino a Uruguay. Por motivos laborales y para disfrutar de una relajada estadía esteña con sus hijas, Rufina Cabré, Cinco y Magnolia Vicuña, 10 meses por el momento, el actor chileno se quedó en su país cumpliendo con el rodaje de una película. Eso sí, quien se sumó al plan fue Marcela Ribeiro, la madre de la actriz, Nuestro Atardecer, escribió la China en Instagram, en una foto en la que se la ve contemplando la puesta del sol con sus dos niñas en brazos. Luego, subió una imagen de su hija mayor, jugado a pocos metros de la pileta con un muñeco. Ella y sus bebés. Mis mejores e incondicionales compañeras, relató la actriz al ver la tierna escena de Rufina y sumando en su mensaje a Magnolia. Sin embargo, la jornada veraniega no fue todo relax. Suárez se animó al deporte acuático y compartió un divertido video subida en una tabla de surf. Bien ahí. Gracias por ver el video.